En los momentos más difíciles, los mexicanos salimos adelante. Hoy queremos reconocer el talento de las investigadoras e investigadores, científicos, médicos e ingenieros del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que echaron manos a la obra para diseñar y construir el primer ventilador mexicano, con la mayoría de piezas nacionales para evitar el desabasto. El BSZ-20 ya cuenta con la aprobación de las autoridades y está listo para ser utilizado. Nuestra confianza y agradecimiento a todas y todos los que hicieron posible este logro. ¡Tenemos ventilador mexicano!